Qué antojo me da de un postre delicioso sin cargo de conciencia, sin azúcar, sin harina, tan solo en dos minutos, súper saludable. ¿Quieres aprenderlo? Vamos a hacerlo ahora. Necesitamos claras, yemas, quinoa pop, chocolate cobertura al 70% y el ingrediente súper secreto, maldito. En un recipiente agregas tus claras de huevo con un poquitito de jugo de limón y dos gramitos de nuestro ingrediente maltitol y bates por 7 minutos. Colocamos en la batidora y empezamos a batir esta preparación por 7 minutos. Tomas tu cobertura y colocas en el microondas en lapses de 30 en 30 segundos hasta que se funda totalmente. Colocamos en el microondas en las claras, hasta que queden esponjosas, suaves y muy cremosas. Vamos poco a poco nuestro delicioso chocolate a las yemas, hasta que quede una deliciosa crema. Y esto incorporamos a las claras. Incorporamos el chocolate a las claras, muy delicadamente. Y tenemos nuestra premezcla deliciosa. Y ahora mandamos al microondas esta preparación por capitas. Nuestra quinoa y más capitas. Colocamos nuestra quinoa pop y al microondas por 45 segunditos, un minuto y vamos a tener listo nuestro bizcocho sin harina y sin azúcar. Colocamos nuestra quinoa pop y al microondas. Colocamos nuestra quinoa pop y al microondas.